¿Qué tal este? Y además un beso. ¿Con quién trabajará? ¿Qué dijo la chamaca? El chamaco, qué cosa más bonita, chamaco. Y con ese, ay, dice que me ama el chamaco. Ándele, ahí está cuando yo quiera, para que no anden diciendo que luego ando de roguana. El chamaco dijo, ¿y tiene cuántos años? ¿Catorce? Trece. Pues de algún lado tienen que aprender. Si no, luego, ay, perdón, perdón, perdón. No, no, mejor que lleguen bien aprendiditos, chaval. Para que luego dure el matrimonio. Venga, maestro, ¿por qué no? Nos echamos una luego la otra, así como todos los de aquí. Una canción dedicada a los que amamos, sin broncas. Y que nos volvemos a enamorar. Y eso es que hay que amar y volver a amar y volver a casar. ¡Más bonita, a los mismos! Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, solcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, en el corazón, en tu preso, en tu cuerpo y en tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una onda de fuerza despedida, de espuma blanca y rumor de caracola. Como una ola, yo quedé prendida en tu tormenta, pero el tiempo, sin darme apenas cuenta, como una ola, tu amor creció, como una ola. Gracias. 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 Gracias.